¿Y qué rollo raza? Aquí estamos en San Juan de Río Querétaro, punto neutral del universo ombligo del país, amigos. Y vamos a preguntar a las personalidades mamalonas que nos visitan. ¿Qué prefieren? ¿Qué es lo primero que ven en las mujeres? ¿Qué es lo primero que ven en los hombres? Vamos a ver qué rollo. ¿Qué rollo, compadre? ¿Qué rollo, compadre? Aquí tenemos pura estrella, guapanguera mamalona, compadre. Mándame un saludo a toda la banda que nos está viendo. Saludos a todos, ahí los Man Andrade. Presidente de Pati, los poquitos que no te conozcan, compadre. Soy Marco Aldana de Actopan, aquí saludando a los amigos de San Juan. Carnal, carnal, una preguntota. ¿Qué es lo primero que ves en una morra? Neto. Sus ojos. No seas mamama, ¿qué es lo primero que ves en una morra? Este... las pompis. Las pompis, ok. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Más boobie o más pompa, compadre? Más pompa. ¿Cómo quién? El medio guapanguera. ¡Híjole! Y nos venimos, aquí está el trío Los Reales, la nueva pinche onda de la música guapanguera en San Juan de Río y sus alrededores. Aquí tenemos al violinista, al buen poncho, carretero, vlogs. ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda? A ver, carretero, ¿qué es lo primero que ves en una morra? Real. Este... sus labios y los ojos. Si todos sabemos que eres bien perver. No, ya en serio, ¿qué es lo primero que ves? ¿Sí, sus ojos, sus labios? Sí, realmente, los labios me llaman mucho la atención. Ok, carnal, ¿qué prefieres? ¿Pompas o boobies? Ay, es que yo, mira, yo como buen bailarín, yo piso parejo, güey. O sea, a mí me late, o sea, las dos cosas. Las dos cosas, vato, perro. ¡Todos! ¿Eh? Salió parado mi compadre. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo anda? Hola. Preséntate, carnal, preséntate para la gente que me conoce. Soy Carlos Márquez, Quintero de los Reales Trio Huasteco. Ok, carnal, platícame. ¿Qué es lo que más te gusta en una mujer? Lo primero, ¿qué ves? Lo primero, que tengan lentes y un buen cuerpo. ¿Que tengan lentes, güey? Sí. ¿Fetichos? ¿Qué chingados? Me gusta, no sé por qué. Ah, perro. Aguas ahí, aguas ahí, ¿eh? Oye, carnal, ¿qué prefieres? ¿Pompa o boobies? Yo creo que pompas. Eres como raro, medio fetichista acá, ¿verdad? Es leve, es leve. Hay cosas que dicen de ti, de carreteros, ¿qué tan de verdad son? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Va a dar un beso a la banda? Porque tienes al final dos, claro que sí. Cardal, ¿tú qué es lo primero que ves en una mujer? Su personalidad. ¿Sí? ¿Físicamente y físicamente? Sonrisa. Ah, sonrisa. Pues ya, y físicamente. Oye, carnal, ¿qué prefieres? ¿Pompas o boobies, la verdad? No, es que no soy tanto así como que del físico, pero las pompas, sí. Como que le da forma, ¿verdad? Sí. Estamos de acuerdo, perfecto, carnal. Aquí tenemos conseguidos. Ivancito Cuellar, pura banda, pura banda. Oye, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Bien, bien, emocionado, carnal, ya. Listísimo para tocar. Oye, Miguel, quiero preguntarte algo, la verdad. Dígame un momento, somos amigos. No, no, no. ¿Qué es lo primero que ves en una mujer? Tus ojos. Su boca. A ver, ok, a ver. Todos dicen eso, ¿por qué? No sé. Este, no sé, a mí me gusta también como verlos, su cabello, su look, me gusta. No te creo, pero bueno, bueno. A ver, carnal, la pregunta real de este pedo es, ¿qué prefieres, pompas o boobies? Ay, no sé, los pompis, ¿no? Esa parte de la espalda, así. Sí, como esa media luna malona, ¿no? Sí, como luna llena viendo saiyajín. ¿Cómo estás, Oliverio? Muy bien, ya preparado para echarle macizo y con todo. Carnal, dime. ¿Qué es lo primero que ves en una mujer? La forma en que se desenvuelve con sus amigos. Ay, joder, su chingada madre. Te la compro. Ok, a ver, dime. ¿Qué prefieres, boobie o nalga? En su momento, pompas. Yo creo que ahorita me gusta más la boobie. ¿Cuál es la variación real, güey, el clima? ¿O por qué cambió ese gusto, güey? No sé, yo creo que es parte de la madurez que uno va adquiriendo con los años. Oliverio nos rompió la madre con que nadie pensaba esa contestación tan cabrona, de verdad, de verdad. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? El cabello. ¿El cabello? El cabello. ¿Es fetiche o qué es ese rollo? ¿El cabello? ¿Pero por qué o qué? Platícanos. Me gusta que tengan el cabello largo. Ok, ok, se vale, se vale. Oye, ¿las mujeres sí le ven las pompas a los hombres? Sí. Bueno, yo digo, ¿no? Sácame de duda, porque como hombre yo sé que lo que los hombres vemos, pero como mujer, pues no sé nada. ¿Llegan a verle el paquete al hombre realmente? A ver, o sea, sí, sí. No, o sea, así como los hombres le ven las pompas a las mujeres, ¿les llegan a ver el paquete al hombre? Sí, lo metí. Real, digo, esto nomás lo vamos a ver tú y yo, no pasa nada. ¿Pero tú lo has hecho o no lo has hecho? Sí. Pues sí, es normal, es normal. Y aunque sea engañoso, ¿no crees que sea engañoso? Que puedan ponerse algo para que se vea más grande el paquete. Pues quizá. Quizá, vea. Entonces podemos decir que tú eres de las personas que piensan que no es el tamaño, sino la forma en cómo utilizarse. Pues mejor, este, no creer en la vista hasta... A ver. A ver, hasta no ver, no creer. Bien, bien, bien hecho. La pregunta que estamos haciendo el día de hoy es, ¿qué es lo primero que ves en un hombre? La verdad. Sus manos. A ver, las mujeres son bien raras. Su cabello, sus manos, su sombra, no más. No, no, me gusta que se marquen las venas. Ah, las venas, te gusta más. Brazo como de albañilón, mamalón. Oye, ¿tú como mujer le ven las pompas a los hombres? No, no. No, no te enlante. Vamos a una pregunta, pero quiero que me seas bien sincero. ¿Tú le has llegado a ver el paquete a un hombre? Para decir, trae o no trae. No se les ve así. Pues no, o sea, pregunto, no sé. Según yo. O sea, que no se les nota. Yo siento que no se nota. A ver, vamos a ver. Voy a hacer un acercamiento. No se ve. Tienes razón. A ver, tienes razón. No se ve nada. Estamos de acuerdo, no se ve.